¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga bicho! Venga, aguanta. ¡Joder! Voy muerto. Y el pie se me rompió el pico otra vez. El invertido. ¡Bua! ¡Puta! 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 ¡Por favor! Fácil, ¿eh? Parque. Vale, espera. Nada, fácil, ¿eh? Ya está. 3 minutos. 4 minutos. ¡No, no, no! ¡Va! No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo hice de la otra Aquí con el talón Se me salió el talón aquí Casi me caigo y hice así Y yo Cogí esta ahí gritando Digo, Dios Se me fue los pies Cogí esta Y dije, hija de puta Cogí esta Gracias.